Hola, soy Salomé Diorio, árbitra de Superliga, y en este día tan especial como es el 8 de marzo, quiero desearles muy feliz día a todas las mujeres que están involucradas en el fútbol y decirles que siempre luchen por sus convicciones y ojalá puedan disfrutar este día en alguna cancha con alegría y en paz. Les mando un beso grande. Hola, soy Gisela Truco, asistente de la Superliga. Hola, quería aprovechar este día tan especial para desearles a todas las mujeres un muy feliz día, que sigan haciendo lo que tanto les gusta y les apasiona, y que todos sus sueños se hagan realidad. Les mando un beso. Hola, mi nombre es Estela Álvarez, soy árbitra de AFA, hace 15 años que soy árbitra internacional. Quería desearles a las mujeres un muy feliz día, especialmente a las mujeres que estamos en el fútbol y que estamos luchando por la igualdad de género. Hace 15, 20 años era impensado que haya mujeres en primera edición. Hemos logrado que haya mujeres en primera edición, así que vamos por más. Feliz día, mujeres. Hola, soy Dayana Milone, árbitra asistente en la Superliga. Les mando un beso grande a todas las mujeres, sobre todo a las que trabajamos en un ambiente que antes era machista y ahora por suerte está dejando de serlo. Y agradecer a todos los hombres que nos abrieron el camino y que nos ayudaron a llegar. Gracias por su apoyo. Bueno, muy feliz día para todas. Saludos. Adiós.